Cuando el partido ya me lleve, no quiero olvidar lo de la madre Solo quieres que se quita la canción que más se clave El otro y el otro, el otro con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo no me he rojado Por eso fíjelo y yo, como manda a tu lado Canta en los días de los muchachos, que no me he pasado Y si el juez...